y si quieren los perros serán no Me ha cogido del nec solo aquel, no va tirando. Joder, como van, estos si que tiran eh, este debe ir frenando todo el rato, porque los perros van, mira como tiran delante, ¿vale? Si, si. Y ya viene Pachi, ¿no? Joder, un poco de cuadrilla. Esto, para colgarlo en el Facebook, ¿no? Estos son críos. No, 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 no. Gracias por ver el video.